Es algo que todo el mundo queremos y queremos cogerlo, pero cuando lo coge, pesa. Soy Miguel Indurain, ganador de Tour de Francia del año 1991 a 1995. Bueno, pues fue una etapa dura, difícil. Yo no iba por el mayor, iba más a por la etapa y fue mi primer contacto. Y la verdad que contento. Yo había tenido la experiencia de haber estado con Perico y de llevar el mayor, pero claro, cuando lo llevas tú encima, me dices, cambia la cosa. Y luego, conforme van saliendo las etapas, pues la responsabilidad, ¿no? Porque todos los ataques van dirigidos a ti. Al principio es una alegría conseguirlo, pero luego es un peso que tienes que soportar. Bueno, sobre todo la montaña ha sido mi gran rival. La que guardo un poco más cariño de mis victorias en el Tour es la primera. Es lo que sueñas un poco desde joven. Igual no es la que más disfrutas, porque es todo nuevo, es todo muy rápido y no disfrutas tanto. Cinco años de una carrera, como el Tour, es difícil conseguirlo. Es de ese grupo selecto de corredores que han ganado cinco veces el Tour. La verdad que es una satisfacción. Es de ese Tour y yo lo preparé como otro año más. Y ese año pues no me salió como yo pensaba. Y como deportista tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar que solo gana uno y es muy difícil. Y ahí ves la dificultad que tiene ganar un Tour de Francia. Tienes que aceptar que solo gana uno y es muy difícil.